Tortillas Mission quiere que disfrutes de tus programas favoritos mientras disfrutas de tus tortillas favoritas. Busca el módulo de Tortillas Mission en tus supermercados Foodtown y regístrate para la oportunidad de ganar una televisión de 32 pulgadas. Gracias por hacer Tortillas Mission parte de tu hogar y recuerda, Mission, make meal time, fiesta time.